Ceremonias del grito de independencia, desfiles conmemorativos y diversas actividades tienen contempladas el gobierno del estado para la noche del 15 y el día 16 de septiembre en que se conmemora el 207 aniversario del inicio del movimiento de independencia en nuestro país. Y las festejos, voy a estar en el desfile en Ramos Arispe y vamos a tener un festejo también allá en el ejido La Aventura que fue el primer punto por donde entró el padre de la patria Coahuila, ahí hay una cabalgata, acá el desfile y bueno aquí la fiesta de todos los años, el 16 de septiembre allá en La Aventura. No adelantó la cartelera artística que se presentará la noche del 15 de septiembre en la Plaza de Armas, pero garantizó que como todos los años será un gran evento previo y posterior al tradicional grito de independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno. Con imágenes de Eduardo Medina para RSJ informó Eduardo Hernández.